El director de la PNC, Howard Cotto, negó que el despliegue de los 400 reservistas de la Fuerza Armada implique militarizar la policía o la política más bien de seguridad, como lo han señalado algunos sectores. Él aseguró que esto solo busca reforzar las tareas de la institución y reducir los actos delictivos en la capital. Comenzamos. El director reafirmó que la medida implementada por las autoridades pretende reducir la incidencia de delitos en el centro de San Salvador. La Policía Nacional Civil, si ha adoptado nuevas medidas, son iniciativas de carácter táctico, que vienen a ser más efectivo el trabajo policial, una mayor presencia, detección mucho más efectiva. Él lamentó las críticas del embajador de Alemania respecto a los 400 reservistas de la Fuerza Armada que ahora apoyan las tareas de la institución. Ese es un asunto de la opinión sobre la base de la percepción que él pueda tener, que es muy respetable. El director además dijo que con la medida no existe el riesgo de militarizar las políticas de seguridad. Lo que hemos hecho, por ejemplo, con los reservistas, es generar un mayor nivel de apoyo a la Policía Nacional Civil, pero es un apoyo que la Fuerza Armada ya ha dado. Coto aseguró que van a continuar con la implementación del plan, con el objetivo de recuperar los territorios asediados por grupos criminales en San Salvador. No podemos dejar de actuar, por ejemplo, ante la existencia de grupos armados en zonas rurales que se mueven, matan, atemorizan a la población, extorsionan, usan armas de fuego, usan incluso armas de uso privativo de la Fuerza Armada. También recordó que los planes han dado resultados, ya que desde enero hasta la primera semana de junio se reportan 147 asesinados, una reducción considerable con respecto al año pasado.